hola hola chicas qué tal cómo están acá estoy solamente que voy a hacerles el vídeo de mi primer cajón de depuración vamos a entrar en una depuración masiva masiva ahora sí ya no van a decir no sacaste nada o sea todo se va a empezar a depurar voy a empezar a depurar de cajón por cajón así no se me hace como que tan difícil estar sacando las cosas entonces la primera cajonera que siempre tengo abajo bueno a un lado de donde me maquillo es esta donde tengo muchísimas de lo que son mis sombras mis tríos algunos sixtetos este yo les acabo de hacer mi inventario de maquillaje les comenté que yo ya no voy a estar comprando maquillaje pero que si las marcas me lo mandan pues obviamente les voy a estar haciendo reseñas y todo el rollo a ver deje un poco mis manos para que no se me aburran entonces bueno la primera mega depuración que vamos a hacer es acerca de esta cajonera que de verdad hay muchísimas paletas tríos y todo que yo ya no utilizo para las personas que me vayan a decir no lo tires regálame lo la verdad esto ya tiene más de seis meses de un año de lo que normalmente dice que las paletas ya se utilizaron entonces no puedo estar regalando cosas que de alguna manera ya están de alguna manera echadas a perder o que simplemente se las voy a regalar porque definitivamente yo a ustedes no les regalaría nada usado o nada que ya esté caducado porque si ustedes me dan su apoyo definitivamente yo no tengo por qué estarles regalando algo de esto todo esto es comprado con mi dinero fue cuando empecé a hacer mis vídeos de maquillaje y todo y estos perros andan corre que corre y pelé que pelé así que los van a estar escuchando así que pues bueno ya no hablo más y vamos a empezar con la depuración de mi primer cajón comencemos vamos a empezar por esta línea y voy a empezar por la parte de atrás en la parte de atrás tengo estas paletas que me las mandaron de la compañía de shop miss a definitivamente son colores que sí estaré utilizando y como pueden ver están completamente nuevas entonces estas y se van a quedar voy a sacar esta que es un sexteto de no un quinteto pero tiene lo que es el negro y eso y ya no me gusta está definitivamente la voy a sacar porque estos colores no me gustan como se me ven y este pues menos voy a sacar esta que tampoco ya no me gusta y pues está que definitivamente ya está muy utilizada y que tengo pues muchos colores de eso también se va de esta voy a sacar esta que son colores muy coloridos también vamos a sacar esta está también está pues creo que también ya está muy vieja definitivamente esta también ya se va y por supuesto esta también ya se va ya saben que yo normalmente compraba todo lo que eran las ediciones limitadas y todo eso entonces por eso van a ver como que muchas paletas más o menos parecidas pero definitivamente y muchas de web de muario que vienen aquí bueno esta definitivamente se va porque ya está un poquito quebrada y también ya está viejita esta también se va de estas estas y me gustaría quedármelas para darles como que otro chance esto siento que si les daría algún uso de aquí está definitivamente se queda me encanta este color que está aquí voy a sacar esta que es con el negro está definitivamente se va está y creo que se va porque este color definitivamente no me gusta y esta se queda bueno vamos a pasar en esta y esta definitivamente se va esta se queda esta se va esta se queda esta se va esta se queda no me acordaba que tenía estas paletas y me encantan las voy a poner en mi cajita mensual del próximo mes esta se quedan y esta también se queda porque son colores así como muy brillositos esta también se queda vamos acá esta se queda se queda porque siguen los colores brillositos esta definitivamente se queda es preciosa esta paleta esta también se queda esta también se queda y esta se va aunque aquí pueden ver que este color lo que utilicé un montón entonces esta se va y está con este verde se queda para darle una última oportunidad en la parte de aquí de atrás tenemos esta que es de sense que se definitivamente se queda porque es muy bonita esta se va se va la voy a sacar y esta se queda esta paleta es preciosísima también bueno la parte de aquí de atrás tengo mi sexteto que este definitivamente se queda no es tan viejo esta de la color se queda es padrísima estas creo que me voy a quedar simplemente con estas dos y me quedo con estas dos y saco esto siento que esos colores como que no me van a gustar como se me ven pasamos a la última fila sacamos este y este cuarteto se queda porque no son tan viejos este también se queda este definitivamente se queda porque este verde es bellísimo bellísimo este se queda este se queda porque ya saqué las otras paletas que tienen el negro este se queda también se queda y se queda esta también ok voy a poner estas acá atrás y estos aquí enfrente pasamos acá y esta se queda esta se queda esta se queda esta definitivamente se queda es preciosa esta paleta aunque definitivamente el negro no lo puedo utilizar mucho y el azul tengo que tener mucho cuidado pero el color plateado es precioso y pues de esta definitivamente se queda ok de esta esta se va esta se va y esta de fergie pues ya tengo más paletas así con estos colores entonces se va esta esta de essence se queda estos colores son preciosos y si no me equivoco este que está aquí me encanta como se ve de iluminador esta paleta también se queda es preciosísima de essence es hermosa miren ya hasta se me quedó el color morado aquí es bellísima esta paleta y bueno de aquí tenemos esta de jordana la voy a sacar por lo mismo que tengo más colores de ese ok sale esta que obviamente se queda porque no son tan antiguas esta pues queda también y las de clean color éstas se quedan porque me encantan y obviamente este otro paleta de wet and wild que es la comfort zone que es la más popular pues se queda en la parte de atrás ya no tenemos nada más entonces así es como queda mi cajonera se ve muy desocupada y en total sacamos de paletas tres seis nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho nueve veinte veintiuno veintitrés paletas sacamos en total que son todas estas entonces bueno ya comenzamos muy bien veintitrés paletas menos en esta cajonera y simplemente la voy a acomodar para ir poniendo como más cositas y dejar todo más acomodado espero que este vídeo les haya gustado eh recuerden si les gusta este vídeo pues no olviden darme un like y pues dentro de poquitos días les traigo la depuración de mi segundo cajón que está aquí que vienen las paletas eh digo los dudos eh las sombras individuales y algunos pigmentos así que bueno ya en un día de estos les traigo la depuración del segundo cajón así que muchísimas gracias por pasar las quiero bye bye